Entonces, ¿ya les cuento? Sí, muchas gracias. Bueno, estamos en el restaurante Escollo, es un restaurante mexicano y que nos está haciendo el honor y el fabosísimo Gracias Escollo para preparar nuestro mezcal, un cóctel de mezcal que se llama El Peligroso, hecho con mezcal divino. Estamos aquí porque son acentos, obviamente, de sabor mexicano. Entonces, este es un cóctel que tiene el espíritu de ser rebelde, de ser apasionante, de ser buena onda. Así que, bueno, tiene toques de tesor y de tu cor. Y este, pues bueno, vamos a escarchar la copa coctelera con el chamón. Ya que está muy linda nuestra copa coctelera. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un once y media. Más bien, aquí tenemos una onza de mezcal divino. Que es nuestro ingrediente proteabólico. Tenemos licor de sandía. Vamos a tomar media, media onza de licor de sandía. Media onza de jarabe natural. Y vamos a agregarle también agua mineral. La agua mineral sí va a ser una onza y media. Haciendo un poquito de recordar. Recordaremos que de mezcal divino ya va una onza y media. O sea, una onza y media de sandía, media de jarabe natural y una, pues sí, media de agua mineral. Entonces ya lo movemos. Y la podemos agregar un poquito de hielo. Muy fácil de hacer en casa. Si no tienen estas medidas especiales, también se pueden hacer como unas asimilaciones con lo que tengas en casa. Lo puedes preparar. Te vas a quedar muy bien con tus amistades. Así que bueno, mezcal divino, un placer servirte. Gracias. Usted es peligroso. ¿Cuál es el swip? ¿Cuál es el insultito? ¿Cuál es el insultito? ¿Cuál es elragtrio? ¡Suscríbete!